Quise recobrar mi vieja libertad Y una tarde sin querer te dije adiós Y te vi partir llorando y sin hablar Como una sombra atravesaste la ciudad Tarde comprendí que tú eras para mí Como el aire, como el cielo, como el sol Cada día yo te quiero más y más Y no puedo ir a mi piel si tú no estás Y si alguna vez te vuelvo a ver Al tomar tus manos te diré Mi corazón por ti se hizo trovador Para cantar la vida y el amor Se hizo bordón acorde de guitarra Para lanzar al viento su canción Mi corazón sin ti no podrá latir Como una flor marchita quedará Solo por ti mantiene la esperanza Y ahora sin ti mi pobre corazón Tarde comprendí que tú eras para mí Como el aire, como el cielo, como el sol Cada día yo te quiero más y más Y no puedo ir a mi piel si tú no estás Y si alguna vez te vuelvo a ver Al tomar tus manos te diré Mi corazón por ti se hizo trovador Para cantar la vida y el amor Mi corazón sin ti no podrá latir Mi corazón sin ti no podrá latir Como una flor marchita quedará Solo por ti mantiene la esperanza Solo por ti mantiene la esperanza Y ahora sin ti mi pobre corazón Mi corazón por ti se hizo trovador Para cantar la vida y el amor Se hizo bordón acorde de guitarra Para cantar la vida y el amor Para cantar la vida y el amor Para cantar la vida y el amor Mi corazón sin ti no podrá latir Como una flor marchita quedará Solo por ti mi dolor